Señor, ¿qué pasa? ¿Sos injusto? No, yo te quiero dar lo tuyo. Pero vos seguís orando como bebé. Ya, 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 ya. Cielos Abiertos. Unos minutos de bendición para el alma. Con el pastor Jorge Levesma. Dios quiere ayudarte. Pero mirá que faltaste el domingo pasado, ¿eh? No, no, pero el domingo seguro que voy. Y al domingo siguiente seguro que viene. Y entonces por ahí viene, por ahí dos no, por ahí sí, qué sé yo. Y pensando en esas personas, ¿qué hace que ese día frío y de llovizna, no teniendo otra movilidad que su moto, usted los ve con su familia metido acá, mojado hasta acá, sacándose bolsas de plástico, sentados en el culto para empezar el culto? ¿Qué, fanatismo? No, ellos saben que cada oportunidad que tienen por delante la van a aprovechar para crecer. No es que toman livianamente las cosas de Dios como algo para cumplir, sino que se plantan y dicen, diablo no te voy a regalar ni siquiera un centímetro, voy a caminar y me voy a mover haciendo todo lo que tenga que hacer en mis oraciones, en mi congregarme, en mi consagración, en todo voy a crecer. Porque voy a dejar cada vez más de parecer un esclavo para recibir todo lo que tengo que recibir de Dios. Es notable cuánto recibiríamos si fuésemos capaces de entender que necesitamos caminar creciendo y alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo, consagrarnos más, crecer en fe, crecer en conocimiento de Dios, crecer en fuerza de Dios. Miren, hay muchos cristianos que están pidiendo y se enojan porque Dios no le da. Señor, yo apenas puedo hacer andar mi kiosquito y mira aquel hermano, como ya creció y ya puso sucursal y compró camioneta nueva. Señor, ¿qué pasa? Son injustos. No, yo te quiero dar lo tuyo. Pero vos seguís orando como bebé. No te puedo dar eso aunque quisiera con toda mi alma. Yo les decía que Dios me estuvo hablando a través de mi nieto. Interesante. Ayer mi nieto quedó en casa un rato a la tarde. Vine conmigo, se va para allá, qué sé yo. Y en un momento está conmigo y él busca y toca y si no se aburre y busca otra cosa para tocar y anda y él se mueve. Camina medio en clenque todavía porque recién hace un par de semanas que camina. Pero por ahí ve algo, le apunta y empieza. Y le llega. En mi pieza tengo un telescopio que me regaló un pastor hace muchos años y que hace como seis o siete que no lo uso porque con las corridas de lo que Dios nos pone a hacer ahí está. Antes tenía tiempo y lo subía a la terracita y miraba y buscaba algunas estrellas grandes que yo ya conocía que no eran estrellas y encontraba Saturno, Júpiter. Por ahí cuando pescaba Saturno veía los anillos una cosa espectacular. Pero con el paso del tiempo corrimos, corrimos y ahí está, nadie lo toca. Teo lo vio y se le iluminaron los ojitos y ya se le fue al humo. Y llegó y lo empezó a tocar y tiene un montón de manijitas y cosas que se mueven así que movía para arriba, para abajo tiraba este, tiraba el otro y yo estaba ahí mirándolo, pensando Dios me hablaba cosas. Por ahí me doy vuelta a buscar el control remoto porque estaba poniendo dibujitos ahí y cuando me doy vuelta vi que él había tironeado el telescopio y se le venía encima. Entonces me levanté para arriba y vi que él trató de pararlo pero ni él solo se puede mantener ¿sabe qué? Así que él a la alfombra y el telescopio encima ni lo tocó pero se pegó un susto. Así que ahí nomás enderecé el telescopio dejé unas piezas caídas ahí lo levanté lo calmé le mostré el juicio porque se puso a llorar le mostré los perros caminando ya está, se le terminó se pasó toda la cosa. Y el Señor me dice ¿sabes una cosa? Hay gente que me pide cosas quieren un ministerio grande quieren un negocio grande quieren un matrimonio una familia pero ellos les ven las manijitas nomás no entienden toda la realidad yo no se lo puedo dar. El Señor me dice un telescopio por ejemplo que era justo lo que él estaba jugando no es para ir a ver si se mueven las piecitas o no es algo que te sirve para mirar muy lejos donde otros no pueden mirar es para mirar cosas que la gente común no puede ver si no tiene ese aparato. Y el Señor me dice hay cosas que yo quiero darle como visionarios para que vean a la distancia pero si no crecen se les va a caer encima y les va a pegar un susto. Necesitamos crecer para que Dios pueda hacer eso con nosotros. Más tarde ayer otra vez estoy preparando mi mensaje de hoy me siento en la oficinita ahí en el estudio en casa Teo, la familia y mi esposa en el comedor y cuando estoy trabajando en medio del silencio siento la puerta se abre y me aparece bueno, viene perfecto un ratito y lo raro es que siempre se queda y se queda se pegó la vuelta y se fue bueno le están andando de comer algo no sé qué yo sé con lo mío un minuto después aparece el padre hey Teo está acá estuvo pero salió ah nosotros pensamos que estaban acá y por ahí los dos nos miramos y dicen la escalera así que salimos parecía en cámara lenta llegamos a la escalera así miramos para arriba llegando al descanso de arriba así nos mira claro ta 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 corrimos abajo no, no no, no quiero ir arriba no, no podés el Espíritu Santo me dice hay cristianos que quieren llegar alto en esto llegar para allá se van a matar si los dejo si no se desarrollan se van a pegar un porrazo señor yo quiero mi pareja la palabra dice que la mujer es vaso más frágil si no dejas que Dios trabaje tu carácter y te va a crecer vas a romper ese vaso de cristal vas a romper toda la belleza de lo que yo trabajé porque te tengo que poner hasta tanto un vaso de plástico que dice espere tranquilo y cuando usted logró vencer dice ¿para qué sirvió? ¿de qué sirvió? Dios dice al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en el trono de él tu estatura va creciendo tu tamaño va creciendo y ese que antes flotaba por cualquier cosa y ahora se volvió una persona mansa no se dio cuenta quizá que su negocio se hizo enorme que su ministerio se hizo grande que todo empezó a cambiar porque Dios dice a él ya no le pongan vasos de plástico este hombre ya está formado le podemos poner cosas más grandes más importantes y Dios tiene libertad para entregarte todo lo que él te quiere dar Fabián es impresionante lo que Dios hizo en Nahuel él nos comentaba recién que había tenido un accidente estaba en vicios había también en su matrimonio tenía problemas y hasta tenía ataques de pánico hace un año empezó a venir a la iglesia y él dice que Dios le dio una vida nueva le dio una vida nueva una vida nueva me casé fuerte el aplauso eso es algo lindo mi economía está súper porque tomaba alcohol todos los días me drogaba todos los días a causa de eso me separé en esa semana que me separé tuvo un accidente tenía ataque de pánico ese último mes y ahí fue donde busqué Dios restauró mi familia y ¿te restauró a vos? sí, a mí también ¿cuánto tiempo estuviste consumiendo y qué consumías? cocaína ¿cuánto tiempo consumiste? más de cinco años más de cinco años más de cinco años y te puedo preguntar algo si vos le tenés que decir a alguien que está viendo por un video por YouTube por algo y por Facebook si vos le tenés que dar un mensaje a esas personas ¿qué mensaje le daría? que Dios es el único que te puede quitar todo vicio a mí también no podía salir del vicio del cigarrillo estando ya acá y me hizo libre de eso del deseo del cigarrillo lo quitó totalmente ¿escucharon ese mensaje? ese mensaje para muchas personas que dicen no, no se puede con Dios todo es posible con Dios todo es posible mira, mira, mira escuchá más escuchá este testimonio seguí con Dios me prometió un auto lo tengo hace un mes hace un mes tenés tu auto wow cuando Dios viene nos da una bendición a media la bendición de Dios en la que enriquece y no añade tristeza alguna wow dale el mejor aplauso a Jesucristo gloria a Dios gloria a Dios wow ella sí o sí tenía que caminar tenía que tener la silla de rueda o sí o sí tenía que tener un trípode para poder caminar pero ahora está caminando solita ahora está caminando solita para la gloria del Señor wow mira, Dios está en este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar vení mamá vení, vení, vení quiero que camines solita no te prendas dale, dale, dale Dios es fiel Dios es fiel Dios es tu sanador wow mirá mirá yo creí que ibas a dar el mejor aplauso al Señor wow esa es unión siempre con ella sí desde que nací vivimos juntas con un hijo que que también estoy tratando de traer a la iglesia y hará un año más o menos un año aproximadamente porque ella el doctor lo único dijo que le quedaba era operarse de la rodilla y ella no quiso y bueno empezó con el andador así se maneja con el andador y ahora vení ¿cómo se llama esa? fructuosa ¿cómo? fructuosa fructuosa ahí se ve fructífera aleluya wow y ahora también tenía un problema en el oído izquierdo tapale el oído derecho ¿cómo te llamás? fructuosa González 85 wow pero ahora estoy escuchando bien escuchen dos milagros hizo el Señor número uno la sacó de la silla de ruedas número dos la sanó del oído izquierdo ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? wow yo creí que ibas a festejar yo creí que ibas a darle gloria a Dios algo gloria a Dios aleluya nada es imposible para Dios te invitamos a conocerlo cada domingo miles de personas disfrutan en nuestras reuniones de una verdadera fiesta gozo personas libres de vicios de depresión y de enfermedades te invitamos a venir este domingo a las siete y media nueve y once de la mañana por la tarde a las tres y media cinco y media y siete y media Iglesia Cristiana Internacional Avenida Edison 1250 Resistencia te esperamos declaro en el nombre de Jesús bendición sobre cada televidente yo te bendigo ahora y declaro que los planes que Dios tiene con tu vida son planes especiales son planes de amor son planes que apuntan a un futuro bendecido y a darte una esperanza dice Él con sus propias palabras así que yo declaro ahora que los planes de Dios en tu vida se van a empezar a cumplir te pido que les des sabiduría para poder caminar de acuerdo a tu voluntad y que sus oraciones sean palabras dirigidas al corazón de Dios para hacer la voluntad de Él en el nombre de Jesús declaro que tus mejores tiempos están comenzando justo ahora que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal!